Otra mañana pensando en lo mismo Y no sé cómo puedo enfrentarla Cuando la vida se pone tan dura otra vez Quiero solo tranquilidad Y yo no sé qué va a pasar Siempre luchando entre cuentas lo hago Y después llega otro problema En mi cabeza solo hay pensamientos porque Yo no sé si te hago feliz Es la verdad Cada vez que lo siento en mí Y tus ojos sorrientes me van a decir Otro día llegó con un rayo de sol en mi casa Que calienta tu piel Y ilumina tu cara en la cama Yo me siento feliz porque puedo empezar Otro día junto a ti Porque no es tu ilusión la razón que me llena de amor Cae la lluvia del cielo mojando mi piel Y me llena de frío Miro a la gente corriendo y no lo aguanto más Yo no sé lo que va a buscar Que es la verdad Cada vez que me siento así Y tus ojos sorrientes me van a decir Y otro día llegó No se para el reloj de mi vida Como un dulce clave Tu perfume en el aire me invita Yo me siento feliz porque puedo empezar Otro día junto a ti Eres tu corazón Mi deseo de amor Mi pasión Otro día llegó con un rayo de sol en mi casa Que calienta tu piel Y ilumina tu cara en la cama Yo me siento feliz porque puedo empezar Otro día junto a ti Porque no es ilusión la razón que me llena de amor ¿Qué? Otro día llegó con un rayo de sol No quiero vivir contigo Estoy seguro de tu amorcito Por eso quiero darle todo amor Así te necesito Otro día llegó con un rayo de sol No quiero vivir contigo Una mujer como tú Es una bendición Por eso te digo Vaya Yeah Desde el profundo te lo repito Otro día de amor Es una ilusión Sigo cantándole otra vez Otro día de amor Llena mi corazón Ya tú lo sabes cuando te necesito Otro día de amor Mi amor Es una ilusión Y yo lo quiero vivir contigo ¡Sí señor! ¡Vamos a ver!